Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas. Hermosas, hoy les traigo ropa plus, hermosas. Ropa grande, ropa bonita, ropa para que ustedes se sientan siempre en moda y en tendencia. ¿Quién dijo que alguien que mida más o que sea un pantalón 15, 16, 17, 18 o 20, 23 no puede vestirse así de linda con estas hermosas blusas? Hermosas, acá te traigo un reflectorio de imágenes de referencia para que puedas lograr vestirte de esta forma. Ya que es una forma muy sencilla, muy elegante y muy a la moda. ¿Te gustan estos estilos? Es la oportunidad que te puedas vestir de esta forma. Aprendamos juntas a vestirnos bonitas y muy en tendencia. Los pantalones de mezclilla no solo los podemos utilizar con zapato tenis. Si ustedes se fijan, los podemos utilizar con zapato de tacón y quedan muy, pero muy bonitas. Así de que, hermosas, aprendamos a vestirnos, disfrutemos el vestirnos, seamos nosotras mismas, innovemos nuestro closet y así vamos a vestirnos muy en tendencia. Hermosas, si nos gusta un cinchito, podemos utilizarlo de esta forma. Al igual con los accesorios, hermosas, ahí están las combinaciones perfectas para que logremos un look ideal y estupendo. Le podemos adherir un blazer o un sobre todo a ese hermoso pantalón de mezclilla que tenemos allí y no lo utilizamos. Le podemos utilizar una blusa que sea larga o si nos gusta utilizar las blusas dentro. También por fuera queda muy hermoso, siempre siendo la combinación perfecta que tú te mereces. Hermosa, también te invito a que te suscribas, a que compartas este video para que le saquemos provecho a estas imágenes. Vamos, hermosas, a buscar el closet, ese sobre todo que no lo hemos usado, ese blazer que nunca lo habíamos usado, esa blusa larga que no la usábamos, pero le podemos dar un toque como estas imágenes. Hermosas, yo feliz acá mostrándoles estas imágenes de referencia Moda Plus 2021, bonita y elegante. Atrévete, hermosa, a utilizar estas sencillas formas de vestirnos del día a día, ya seas una ejecutiva o simplemente te encanta vestirte así. Así es de que, hermosa, el pantalón de mezclilla nunca pasa de moda. Como tú ves, lo puedes ocupar para diferentes ocupaciones, como ropa formal también, muy casual, muy elegante. Moda 2021, atrévete a usar y dale like, suscríbete para que veas más videos como este. Comparte si es que te gustó este video. Deja tu comentario si has llegado hasta el final del video.